Horas, será desde el martes. El Colegio Médico ha ratificado un segundo paro para la próxima semana ante la falta de respuestas satisfactorias a sus demandas por parte del municipio. No se ha logrado un acuerdo, no ha hecho la Alcaldía una oferta que sea considerada satisfactoria. Son los argumentos por lo que decidieron acatar un paro de actividades por 72 horas desde el martes de la próxima semana. Los médicos en emergencia que exigen contratos indefinidos a la Alcaldía. Ahora, por supuesto, la medida se va a endurecer. El paro este vendría a ser el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. El paro podría ser a nivel nacional y se considera sancionar a los directores de los hospitales de la Villa Primero de Mayo y el Bajío que habrían aceptado los contratos ofrecidos por la Alcaldía. Bien, el paro a nivel nacional ya también está consensuado con la parte de dirigenciales, a nivel nacional como es el Colegio Médico Nacional y el PECIR. Quiero que vean ustedes que la misma gente que estaba esta mañana en el Hospital del Bajío insinuando violencias contra los profesionales de salud es la misma gente que estuvo el día de hoy en la Villa Primero de Mayo. Gracias. Gracias.